Dale. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige. Yo puedo tocar los demás que miren cómo te recono el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue, puedes sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a esta amiga pa' que hagamos una timida. Si te eres solida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder. Sí nos vamos a joder. Sí nos vamos a joder. Estoy puesta a rimes y estás puesta pa' beber. Sí estás puesta pa' beber. Sí estás puesta pa' beber. Dame, si me sigues, nos vamos pa'l hotel. Eres la primera pa' ti no hay un top-end. And I'm going with a couple of people I know well. No, I can keep a secret. You know that I won't sell. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti. Ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exige. Yo puedo tocar los demás. Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Ni en mi tren y si están puestos pa'l perreo. Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabes, la rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti. Después de dos tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat. Tu blanquito, peli, rojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti. Ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exige. Yo puedo tocar los demás. Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Puedes sola pa' mí. Y me chiquito justo hace un perreo. Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabes, la rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exige. Yo puedo tocar los demás. Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Eres sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llamo a esta amiga pa' que hagamos una timida. Si tú eres solida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder. Si nos vamos a joder. Yo estoy puesto a dime si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber. Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel. Espera en la primera pa' ti no hay un tope. Y voy a ir con un par de personas que sé bien. Y no puedo poner un secreto. Y no sé que no me voy a vender. Tu blanco y tu piel rojo, rojo. Los cateteros en flojo, flojo. Hace rato tengo antojo. Dije, ten cuidado de mí. Si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí Prima y trenes están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo, y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti, después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a cup of bottles and fill up a glass each and keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat, tu blanquito, peli, rojo, rojo Los cateteros son flojos, flojos Hace rato tengo entrojo de ti, ten cuidado de mí, si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Dime que trenes están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l robeteo La disco esa vela rompemos feo, y si te veo, te bellaqueo Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder Yo estoy puesto a joder, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero es la primera pa' tiro y un tope And I'm going with a couple of people I know well I know I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los colteteros son flojos, flojos Hace rato tengo en tu ojo, ti, 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 cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Dime, traí, ni si están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep counting to the rhythm of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los colteteros son flojos, flojos Hace rato tengo en tu ojo, ti, 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 cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Tú eres sola pa' mí Y me trae, ni si están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo Y la disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo, te veo Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Estoy puesta a rimes y estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un tope And I'm going with a couple of people I know well Con el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Ni en mi tren y si están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, the speeds of your heartbeat De blanquito, pelirrojo, rojo Los cateteros son flojos, flojos Hace rato tengo antojo De ti, de, de, cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro El cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí En mi tren y si están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro El cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Ante de Navidad Tu mentalidad En mi debilidad Llama a tu amiga Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a orar Si nos vamos a orar Si nos vamos a orar No estoy puesta, dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Tú eres la primera Pa' ti no hay un top-end And I'm rolling With a couple of people I know well I know I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Los contéteros son flojos Hace rato tengo antojo D-d-d-d Cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Eres sola pa' mí Ni mis trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Te aportes los tragos No ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat De blanquito pelirrojo Los contéteros son flojos Hace rato tengo antojo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo Y la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Pero es sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Ante de Navidad Tu mentalidad En mi debilidad Llamaste a mi hija Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder No estoy puesta, dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Pero es la primera pa' ti No hay un top ten And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los cantetes en flojo Rojo Hace rato tengo en tu ojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recorro El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm To speed your heartbeat Tu blanquito pelirrojo Rojo Los cantetes en flojo Flojo Hace rato tengo en tu ojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recorro El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos de perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Dale Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recorro El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Antas de Navidad Tu mentalidad En mi debilidad Llamaste a mi hija Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesto de rima Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Pero es la primera pa' tiro Hoy hay un top ten And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los penteteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exhibe Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my training Si están puestas Pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco Sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas Lo que tengo pa' ti Después de los tragos Nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo Rojo Los penteteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Y me quedan Y siempre me gusta Te pepeo Pa'l bolleteo Pa'l nobeteo Y la disco Sabes, la rompemos feo Y si te veo Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Yo quiero darte Tu regalo Ante de Navidad Tu mentalidad En mi debilidad Llamo a esta amiga Pa' que hagamos Una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche Tú y yo Si nos vamos A joder Si nos vamos A joder Si nos vamos A joder No estoy puesta Dime Si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Dime Si me sigues Nos vamos Pa'l hotel Pero es la primera Pa' ti No hay un top 10 And I'm going With a couple Of people I know well No, I can't Keep a secret You know That I won't sell Tu blanquito Pele rojo Rojo Los penteteros En flojos Flojos Hace rato Tengo en tu Ojo De ti Ten cuidado De mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí Que a mí me gusta Todo lo que exhibe Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo se recorro El cuerpo entero Baby Tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Ni my trainees Están puestos Pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la rica Sabes la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas Lo que tengo pa' ti Después de dos tragos Nos ponemos fácil And we'll grab a cup of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat De blanquito, pele rojo Rojo Los penteteros En flojos Flojos Hace rato Tengo en tu Ojo De ti Ten cuidado De mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono Cuerpo entero Baby Tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Ni my trainees Están puestos Te peleo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la rica Sabes la rompemos feo Si te veo De blanquito Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono Cuerpo entero Baby Tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Yo quiero darte Tu regalo Hasta de Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llamaste a mi hija Pa' que hagamos Una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche Tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesta Dime si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Dime si me sigues Nos vamos Pa'l hotel Pero es la primera Pa' ti no hay un top 10 And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, de cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren Cómo se recono El cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Ni me trae Ni me trae ni si están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat De blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí En la disco, sabes, la rompemos feo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Dale Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Antes de Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llama a tu amiga Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesto a dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Tú eres la primera Pa' tiro y un top-end And I'm rolling With a couple of people I know well I know I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los carteles son flojos Rojo Hace rato tengo antojo D-d-d-d Cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my training Si están puestos Pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco Sabes la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas Lo que tengo pa' ti Después de los tragos No ponemos frozen And we'll grab a couple bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm The speeds of your heartbeat De blanquito pelirrojo Rojo Los carteles son flojos Flojos Hace rato tengo antojo D-d-d-d Cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Y mi chico Y mi chico No estás en verreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo Y la chico sabe La rompemos feo Y si te veo Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte Tu regalo Tante Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llamaste a mi hija Pa' que hagamos Una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche Tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesto a dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime Si me sigues Nos vamos pa'l hotel Pero es la primera Pa' ti no hay un top 10 And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep the secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros en flojos Flojos Hace rato tengo en tu ojo De ti Ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm To speed up your heartbeat Tu blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros en flojos Flojos Hace rato tengo en tu ojo De ti Ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos de perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Dale Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Hasta tu novidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llamo a tu amiga Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesto a dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Espera en la primera Pa' tiro Hay un top 10 And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los cantetes en flujos Flujos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni me creen Y si están puestas Pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco Sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas Lo que tengo pa' ti Después de los tragos Nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat De blanquito pelirrojo Rojo Los cantetes en flujos Flujos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Y me pide 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 Pa'l bolleteo Pa'l nobeteo Y la disco Sabes, la rompemos feo Y si te veo Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Yo quiero darte Tu regalo Antes de Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llamaste a mi hija Pa' que hagamos Una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche Tú y yo Si nos vamos A joder Si nos vamos A joder Si nos vamos A joder Yo te he puesto Dime Si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Dime Si me sigues Nos vamos Pa'l hotel Espera en la primera Pa' ti no hay un top 10 And I'm rolling With a couple of people I know well No, I can keep the secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exhibe Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo se recorro El cuerpo entero Baby Tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Ni maestrani Si están puestas Pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco Sabes la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas Lo que tengo pa' ti Después de dos tragos Nos ponemos fácil And we'll grab a cup of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat De blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo se recorro El cuerpo entero Baby Tú solo Sigue Tú eres sola Pa' mí Si me traigo Y si te cojo Estas de bebeo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo Y la disco Sabes la rompemos feo Y si te veo De blanquito Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar Los demás Que miren Cómo te recono El cuerpo entero Baby Tú solo Sigue Eres sola Pa' mí Yo quiero darte Tu regalo Antes de Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llamaste a mi hija Pa' que hagamos Una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche Tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Estoy puesto Dime Si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Si estás puesta Pa' beber Dime Si me sigues Nos vamos Pa'l hotel Pero es la primera Pa' tiro Hay un top 10 And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los penteteros son flojos Flojos Hace rato tengo en tu ojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat De blanquito pelirrojo Rojo Los penteteros son flojos Flojos Hace rato tengo en tu ojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos de perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo La disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo Dale Sigue Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Hasta tu navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llamaste a mi hija Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesta, dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Pero es la primera pa' ti no hay un top ten And I'm going with a couple of people I know well No, I can't take the secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los cortes de tiros en flojo Rojo Hace rato tengo en tu ojo De ti, de ti, de cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Me y my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a coffee And keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat De blanquito pelirrojo Rojo Los cortes de tiros en flojos Rojo Hace rato tengo en tu ojo De ti, de ti, de cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y mi trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Debo Sigue Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad En mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Te doy un top 10 And I'm going with a couple of people I know well I know I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros son flojos Flojos Hace rato tengo en tu ojo Tienes cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la rica o esa vela rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas loco It's a miracle The way you're making me feel It's not over No, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over No, no, no I want you back And I want you close Tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos fácil And we'll grab a cup of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm To speak of your heartbeat De blanquito, peli rojo Rojo Los cateteros en flores Flores Hace rato tengo entrojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro El cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my family se pongo Estas en peleo Pa'l valleteo Pa'l nobeteo La disco sabe La rompemos feo Y si te veo Dale Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro El cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Hasta tu novidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llama a tu amiga Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Me estoy puesto a dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Pero en la primera Pa' ti no hay un top 10 And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep the secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los conteteros en flojos Rojo Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Y miren cómo se reconoce el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Miren cómo se reconoce el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y miren cómo se reconoce el cuerpo entero Y miren cómo se reconoce el cuerpo entero Y la disco sabe lo que se reconoce el cuerpo entero Y la disco sabe la rompemos el cuerpo entero Miren cómo se reconoce 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 el cuerpo entero Sigue Tú eres sola pa' mí Y miren cómo se reconoce el cuerpo entero Pal bolleteo Pal robeteo Y la disco sabe la rompemos feo Y si te veo Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se reconoce el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a hogar Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder Estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si me sigues, nos vamos pa' l'hotel Pero es la primera pa' ti no hay un top-end And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can't keep the secret you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los penteteros son flojos, flojos Hace rato tengo en tu ojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Eres sola pa' mí Y my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos frozen And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, the speeds of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los penteteros son flojos, flojos Hace rato tengo en tu ojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Gone, gone, gone I don't know where I'm going, gone, gone Well, I know that I'm going, gone, 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 yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling, 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 calling I don't know this often Nauseous, nauseous Cautious All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin Sigue 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 Que a mí me gusta todo lo que exige Sigue Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Sigue Yo puedo tocar los demás que miren como te recono el cuerpo entero Baby Baby Tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo liquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder 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 Yo estoy puesto a dime si estás puesta pa' beber 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 Dime si me sigues nos vamos pa'l hotel Espera en la primera pa' ti no hay un tope And I'm going with a couple of people I know well I know I can take the secret you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los contenteros son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tu eres sola pa' mí Ni mis trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we grab a cup of bottles and fill up a glass each Keep dancing to the rhythm The speeds of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los contenteros son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Y mi trainees están puestos de perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo La disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te veo Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo liquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Pues te cuesta dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero es la primera pa' ti no hay un tope And I'm going with a couple of people I know well I know I can keep the secret But you know that I won't sell Tu blanquito peli rojo Rojo Los corte tiros en flojos Rojo Hace rato tengo antojo De ti, de ti, de cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Ni mis trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we grab a couple bottles and fill up a glass each And you can dance into the rhythm The speed of your heartbeat Tu blanquito peli rojo Rojo Los corte tiros en flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, de ti, de cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Mi trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te veo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono el cuerpo entero Pero, baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Si tú eres solida, te pongo liquida Ese rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Ni mi trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos fácil And we grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat Con blanquito, peli, rojo, rojo Los cateteros son flojos, flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Ajá, ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!